Fraude de Maduro quiebra en tres bloques a la izquierda latinoamericana. La mayor muestra de esta fractura la evidenció en las últimas horas el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, quien arremetió contra los mandatarios de Colombia y Brasil, que marcaron distancia con las dictaduras de la región. En el otro extremo se ubican los presidentes de Chile, Perú y Guatemala, que apuestan por la moderación quitándose el lastre del chavismo. Por José Gregorio Martínez. El fraude cometido por el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela ha complicado los planes de mantenimiento y expansión del proyecto ideológico de la izquierda latinoamericana en la región, que se ha dividido en tres bloques que parecen tomar caminos distintos. La mayor muestra de este quiebre lo evidenció en las últimas horas el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, quien arremetió contra los mandatarios de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, que están al frente de una de estas facciones. Quienes tampoco midieron sus palabras a la hora del poner al autócrata sandinista en su sitio. Como era de esperarse, el bloque autoritario que conforman Daniel Ortega, de Nicaragua, y Miguel Díaz Canel, de Cuba, se puso del lado de Nicolás Maduro de manera automática desde que el Consejo Nacional Electoral, CNE, anunció el supuesto triunfo del heredero del chavismo sin totalización, sin actas y sin auditorías. A ellos se sumaron Xiomara Castro, de Honduras, y Luis Arce, de Bolivia. En la otra acera se ubicó el mandatario chileno, Gabriel Bauric, quien asumiendo el liderazgo de una izquierda moderada que aboga por la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos, advirtió al mundo que en Venezuela se había cometido un fraude electoral y que las instituciones en este país carecen de independencia e imparcialidad para dirimir cualquier conflicto. A esta misma línea se pegó el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, y la mandataria peruana, Dina Boluarte, quien además fue un paso más allá al ser Perú el primer país que decidió reconocer directamente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Por el medio maniobran sobre una delgada línea los jefes de Estado de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrado. Aunque este último se apartó de la negociación que los tres líderes izquierdistas adelantaban, tampoco valió la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, chavista con la que Maduro pretendía sumar al menos el respaldo de México, pues al día siguiente el fallo reiteró que esperaría a la publicación de las actas para fijar posición. Mientras tanto, Lula y Petro insisten en mantener abierta la puerta para una posible salida negociada sin hablar directamente de fraude pero sin reconocer tampoco la supuesta victoria de Maduro. Ortega ofrece combatientes andinistas a Maduro. Esta cautela no fue suficiente para Daniel Ortega, que durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba, se fue con todo contra Lula, llamándolo arrastrado y lo más insólito e incoherente que podía salir de su boca, calificándolo de dictador. Los descalificativos del tirano nicaragüense contra el mandatario brasileño llegaron acompañados del anuncio de la ruptura de relaciones con Brasil, tras una tensión que venía en ascenso en las últimas semanas y el ofrecimiento a Maduro de combatientes andinistas si ocurre una contrarrevolución en Venezuela. Se fracturan las bases del foro de Sao Paulo. El 8 de agosto, el embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Sousa Brasil Díaz da Costa, salió del país tras ser expulsado por la dictadura de Ortega por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista el 19 de julio. En reciprocidad, el gobierno brasileño decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro. Lula, que había tenido en el pasado una estrecha relación con Ortega desde 1980, cuando conoció en Managua el entonces dictador cubano Fidel Castro durante el primer aniversario de la Revolución Sandinista, dijo que hoy no sabe si esa revolución fue porque Ortega quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo. Esto marca un quiebre además en las bases del foro de Sao Paulo, fundado por Lula y Castro, con corrientes hoy por caminos distintos. Ortega no desaprovechó el impas para sacarle los trapos sucios a Lula, recordándole incluso su vinculación con el caso Lavojato para llamarlo corrupto. Que Lula no se haya puesto de manera incondicional del lado de Maduro fue para Ortega la gota que rebasó el vaso, razón por la cual lo calificó como, representante de los Yankees en América Latina, descalificativo que extendió al presidente colombiano, Gustavo Petro. Petro marca distancia con, las dictaduras. Pobre Petro, lo veo como compitiendo con Lula en ver quién va a ser el líder que va a representar a los Yankees en América Latina, soltó Ortega, evidenciando la marcada división que hay en la izquierda latinoamericana como consecuencia del fraude cometido por Maduro en Venezuela. La respuesta de Petro no se hizo esperar. Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras, respondió el mandatario colombiano con un corto pero contundente mensaje en su cuenta X que parece ir dirigido no solo al dictador nicaragüense sino también al venezolano cuando habla de, dictaduras. En plural. Así, la izquierda latinoamericana se ve sin duda dividida en tres bloques luego del fraude de Maduro. Por un lado se observa el atrincheramiento en regímenes autoritarios por parte de unos, la necesidad de quitarse el lastre en que se ha convertido el autócrata venezolano para otros que buscan sobrevivir bajo las reglas del juego democrático y, en el medio aparecen los que están entrampados entre ambas corrientes, tratando de ofrecer soluciones negociadas sin dejar a un lado su terquedad ideológica, pero sin ignorar la presión interna para sus países de una nueva oleada migratoria de venezolanos.